Muy buenos días, ¿cómo están? Hola, bienvenidos al Despertador. Hoy estamos a 25 de octubre, mitad de semana, último miércoles del mes de octubre, día de cobro para los que trabajan en instituciones públicas. También hay muchísimas conmemoraciones en este día, al menos 10 o 12, voy a resaltar algunas. Es el Día Mundial de la Ópera, el Día Mundial del Karate, Día Internacional del Artista. A todos los artistas dominicanos, muchas felicidades. También es el Día de las Personas de Talla Baja, o sea, de los que somos corticos, de los que somos chiquitos, hoy también es el día. Es el Día de las Pastas. Hay que comer pastas en el día de hoy para conmemorar este Día Internacional. Hay otras conmemoraciones, pero esas son las que más pudiéramos resaltar. Hoy, al igual que días anteriores, vamos a tener la incidencia de la vaguada en el territorio nacional. Y como de costumbre, tienen ustedes en sus pantallas la imagen de la John F. Kennedy Timbí de vehículo del lado oeste a este. Eso es lo que ocurre en las principales vías de la capital. Esos pediosos, costosos y hasta torturan en algunas ocasiones esos tapones que le cambian el estado de ánimo a cualquiera y que representan un gran gasto para los bolsillos de la ciudadanía. Porque ahí se gasta combustible y tiempo. Que la verdad que el tiempo es lo más preciado que podemos tener. Hola a todos. Buenos días. Bienvenidos. Aquí estamos. Diógenes, Esteban y una servidora para informarles. Saludos, Diógenes, saludos, Rosa, los amables televidentes que nos siguen en El Despertador en este día que contamos a 25 de octubre y aunque a usted no le parezca, aunque a usted no lo crea, aunque a usted note que el gobierno como que se ha desinteresado un poco y ya no se torna prioritario, todavía se está construyendo el canal, el canal del lado oeste de la isla, el lado haitiano para tomar agua del río Masacre, el canal de la vigía, ya eso no se menciona, eso no está funcionando, todavía no se ha convocado la licitación para el canal o la toma de Don Miguel, pero está en construcción. Dejó de ser prioridad, no sabemos por qué, porque parece que ciertamente había un componente. Por el dengue. Un componente, bueno, por el dengue. Un golpe bajo. Debe ser entonces por el dengue. Mientras tanto los productores de huevos siguen quejándose de que están en quiebra. Hay que hacerle como quiera un cálculo, porque creo que están exagerando los números. Los de huevos y también los empresarios textiles. Los comerciantes textiles le dieron dos semanas. Dos semanas, sí. Para que resuelvan. Pero hay que sacarle como quiera la cuenta. Le dieron un ultimátum al gobierno. Buenos días. Buenos días a todos ustedes y buenos días Rosa, buenos días Esteban. Y esos comerciantes textiles le dieron un ultimátum al gobierno. Para que les resuelva su situación, dado que ellos entienden que a otros sectores, como a los productores de huevos y productores de otras áreas, el gobierno le ha ofrecido ayuda. Le han tendido la mano. Le han tendido la mano. Y a ellos ni un dedo. En cambio, a ellos nada. Y ellos entienden que también deben tomarlo en consideración por su alta participación en el mercado binacional. Ya veremos, ya veremos. Pero es cierto Esteban, el tema como que poco a poco ha ido saliendo de la agenda, pero la situación sigue ahí. Del lado haitiano la frontera sigue cerrada y del lado dominicano también. Mientras toda esa área y todos los que intervenían en ese mercado binacional están siendo afectados, como lo advertimos desde el primer momento que considerábamos que el presidente se había pasado con esa medida, digamos, demasiado extremista en ese momento. Bueno, el gobierno soltó el canal y cogió el dengue luego de estas denuncias tan contundentes de que se estaban escondiendo las cifras reales de la situación de esa enfermedad en el país. Y además, por más que se quiera esconder, hay una situación palpable, evidente, desbordante de las emergencias, de las clínicas y de los hospitales, así como la falta de cama. Entonces, por eso hemos tenido que imponer como sociedad el tema del dengue al gobierno para que sea una prioridad ante una situación que aparentemente se les fue de la mano y empezaron a tomar medidas ya cuando la situación estaba bastante crítica. Pero ¿sabes qué, Rosa? A diferencia del tema frontera, que lo puso el gobierno en la agenda, en el caso del dengue fue inverso. Sí, fue la sociedad que se lo puso. Fue la sociedad y los medios de comunicación le pusieron el tema en agenda al gobierno, que en verdad no lo tenía en agenda y era poco lo que se había hecho con relación al tema, pese a la cantidad de afectados que registraba el país ya en ese momento y a la cantidad de muertes también registradas en la República Dominicana. Pero no todo es malo en este país, ¿eh? Ahí vi que con el sargazo vamos a exportarlo y se van a hacer cosméticos a nivel internacional, eso es bueno. Pero también es muy bueno este bandiógenes, amigos televidentes. El sargazo, van a exportar sargazo. ¿Se exporta? Anota, así para anota la fecha, anota. No, pero ya tienen especificaciones. No, es que se exporte, Esteban. Está bien, está bien. Si se exporta, se exporta. Si el sargazo está generando dimisa, pues muy bien por ustedes. Ahora, anótenlo, hoy estamos a 25 de octubre. Hoy estamos a 25 de octubre, para ver cuántos sargazos se van a exportar de aquí a seis meses, de aquí a un año, vamos a ver. Pues la noticia es buena, esperemos que se les guste. El anuncio es bueno, el anuncio es una maravilla. Y no hay mejor noticia que la que estamos recibiendo desde los Juegos Panamericanos. Ah, eso sí. Eso es medalla, 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 medalla. Ya van dos de oro. Ayer hicimos historia, porque Taekwondo, a nivel de equipo, ganó por primera vez una medalla de oro. Dios, en usted que es el atleta de este equipo, ¿qué piensa de eso? Ojalá y no cuben a los muchachos con los incentivos que están ofreciendo. Y esta vez los estipendios por equipo lo aumentaron, porque siempre le daban la misma cantidad que le daban a los equipos, no, la misma cantidad que le daban de manera individual a cada atleta por una medalla, era la misma que se le daba a los equipos. Y esta vez decidieron darle un monto mayor. ¿Para que cuando dividan? Por cabeza. Claro, con un equipo de nueve miembros, cinco miembros. No, por lo general, digamos, un equipo de voleibol, quince miembros, un equipo, quince miembros sin sus técnicos. Pero también deberían darle la misma partida por medalla. Si tú obtienes una medalla, te dan una cantidad de dinero. Si obtienes dos medallas de la misma, vamos a decir, de la misma denominación, te dan el mismo monto. Te dan el monto de una medalla que tú saques dos o tres medallas. Te dan el monto mayor. Sí, entonces lo que deberían es darle el mismo monto por cada medalla para que se sientan motivados a obtener más medallas. Y estamos rompiendo con todo y todo allá. Vamos a ver si tenemos mejores lugares en este medallero que ocupamos en el lugar número nueve de los Juegos Panamericanos. Yo sé que estamos desempeñándonos de la mejor manera. Así que felicidades a todos los atletas. Que sigan incentivados, haya dinero o no, porque por lo menos nos hacen rebosar de orgullo aquí en el país. Vámonos con Linda Corto Real. Tiene un boletín informativo. Hay que hablar de política. Hay pataleos por las encuestas. Hay incluso sometimientos por esas encuestas y sus resultados. De eso vamos a hablar aquí en El Despertador de la Justicia también. Ahora nos vamos con Linda Corto Real, que a modo de resumen nos tiene otras informaciones. Buen día, Linda. Buenos días, Rosa. Muchísimas gracias y a ustedes por estar en sintonía con El Despertador. De inmediato con las informaciones. Un comerciante de origen chino murió baleado la mañana de este martes por ladrones que ingresaron a su negocio para robar en el sector Villa Liberación en Santo Domingo Oeste. Las autoridades buscan a los responsables. Varios empleados se intoxicaron con químicos utilizados en elaboración de tabaco en la zona franca de Baní. Los afectados fueron trasladados hasta el Hospital Señora de Regla, donde reciben atenciones médicas. Los trabajadores sufrieron desmayos y vómitos. El Ministerio Público se prepara para solicitar medidas de coerción en contra de una joven acusada por violación y muerte de una niña de 8 años en la comunidad Los Santana de San Cristóbal. La Asociación Nacional de Pensionados del IDSS solicitan al presidente Abinader que reajuste las mensualidades al mínimo del quintil de la canasta básica familiar. Dicen que el actual ingreso de 10 mil pesos no es suficiente para mantener a todos los pensionados con vida y solicitan que la canasta familiar aumente por encima de los 35 mil pesos. El administrador del Banco de Reservas, Samuel Pereira, afirmó que gracias al desempeño de la entidad durante el año, la institución financiera ha mantenido su posición como la número uno en República Dominicana, así como entre los primeros cinco bancos más rentables de América Latina, Centroamérica y el Caribe. Y acceda a nuestro portal web noticiasSN.com para que se entere de estas informaciones y otras más. Vámonos con nuestro querido Capitán Urtecho que está listo para darnos los pronósticos del tránsito. Capitán, háblenos de ese porcentaje de las vías que están congestionadas este miércoles en Sintapón. Buenos días, Linda. Efectivamente, en este momento el 51% de las vías congestionadas, varios eventos de tránsito que aún continúan vigentes. Hay un poste del tendido eléctrico en el pavimento en la abrida República de Colombia frente al Jardín Botánico, más específico a la altura de la calle Paseo Camó. Está ocupando los carriles izquierdos de ambas direcciones. El tránsito está más retrasado en dirección hacia el sur. Un accidente en la John F. Kennedy con la avenida Tiradentes. Hay una persona lesionada, recibe asistencia del 911. Hay un vehículo averiado en la George Washington con Socorro Sánchez en dirección hacia la Lincoln y otro averiado en el elevado de la 27 de febrero con la avenida Leopoldo Navarro en dirección hacia la Máximo Gómez. Hay un tráfico inusual importante en la carretera Sánchez a la altura de la subida al puente Río Jaina, transitando hacia el Distrito Nacional. 22 minutos es el tiempo de retraso. El puente Juan Bosch en este momento está retrasado 19 minutos. El puente de Villamella 18 minutos. Y esto está aumentando la Mirador Norte y la Emba Banaguer debido a un vehículo averiado en el contraflujo. Un poco más temprano. También tenemos retrasos de importancia en la autopista Duarte en dirección Ciudad de Santo Domingo que se complementa con el tapón de la avenida John F. Kennedy con 50 minutos. Finalmente, la 27 de febrero está retrasada 22 minutos para ingresar al túnel en dirección hacia la Máximo Gómez. Esto es lo que tengo. Linda, vuelvo contigo al estudio. Muchísimas gracias, Capitán, por su reporte. Quiero recordarles a ustedes que si lo quieren volver a ver, entre a nuestra cuenta de Instagram, arrobaeldespertadoresn, para que lo vean, y otras noticias importantes. Queda mucho contenido aquí en El Despertador, así que como siempre les invito a que se mantengan con nosotros. Rosa, paso contigo. Gracias, Linda. Hay muchas actividades en esta mañana y hay que estar pendientes. Por ejemplo, el PLD tiene una rueda de prensa a las 10 y la Fuerza del Pueblo tiene una rueda de prensa a las 11. Uno cree, uno asume. Yo no tengo mi bolita sanjuanera para ver el futuro, pero obviamente que ahí se va a hablar de la alianza. Probablemente anuncios importantes. Yo creo que no, porque si no se hiciera una rueda de prensa conjunta, porque si van a hacer una rueda de prensa separada, eso me pone pesimista. Yo creo que pienso que cuando viene a ver la alianza está más distanciada de lo que uno piensa, de lo que uno cree. Lo que yo sí sé es que faltan cuatro días para que presenten las candidaturas y esas ruedas de prensa como que resultan sospechosos. ¿Van o no van juntos en la mayoría de los municipios y provincias? Bueno, vamos a ver si de eso se trata hoy. Esa alianza, ha estado como complicada esa alianza. Sí, ya sabes. Empezó mal la pobre. Es que no es fácil, señores, montar una carpintería para estructurar todo eso y poder conciliar todos los intereses que se mueven en torno a las candidaturas. Es más fácil hacer una alianza entre enemigos tradicionales y no entre enemigos ex amigos, porque ahí es más complicado, salen a relucir cosas. Y cuando está tan fraquecita la enemistad, apenas hace tres años y pico. Es complicado, es complicado, pero también recuerden que es probable que hoy se vaya a hablar sobre todo a los conflictos internos de los propios partidos. Pero de eso podemos hablar un poco a profundidad, un poco más adelante. No se asusten si ven mucha gente saliendo de edificios, de casas en el día de hoy, porque el COE va a ser un simulacro de evacuación en caso de terremoto. Eso también va a ocurrir hoy en la mañana, así que guarde la forma. ¡Ay, ay, ay! Se está acabando el mundo. No, 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 no. Es un simulacro. Así que colaboren, cooperen todos cuando les toque en el lugar donde usted esté. Vamos allá, volvemos. Además, abarrotados continúan los hospitales con pacientes que tienen síntomas de dengue. Este miércoles, en la entrevista central, conversaremos con los abogados de José Ramón Peralta, exministro administrativo de la presidencia, quien guarde a prisión preventiva, en torno a las irregularidades que, según ellos, han evidenciado.